Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remeto. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea a nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Entre Líneas. Soy Juan Manuel Mesa y hoy nos acompaña Miguel Ángel Brandt. Miguel Ángel es ingeniero en diseño industrial. El hombre es un duro en el manejo del software de modelado y renderización 3D. También muy metido en el cuento de los proyectos como Parque Explora, también con el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad de Medellín. Miguel Ángel, bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés por acá acompañándonos en este episodio. Hoy tendremos un tema súper interesante y es la inclusión en diseño. Bueno, me gustaría hablar y citar a Fabián Coelho, abro comillas, la inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. Cierro comillas, yo creo que el tema de la inclusión desde su historia, las prácticas contemporáneas, incluso pues todo lo que se ha tejido, todo lo que se ha construido en este tiempo, evidentemente tiene que ver con esa evolución, esa historia. Yo quisiera, Miguel, que nos pudieras hablar y poner un poquito en contexto. Ok Juan, bueno, hablando un poquito de inclusión, la inclusión más o menos en 1980 se comenzó a estructurar como una solución a algunas divergencias físicas que tenían las personas o lo que mal llaman discapacidades. Entonces en ese tiempo las soluciones que se creaban eran a través de ayudas técnicas, se trataban de hacer algún tipo de silla de ruedas, algún tipo de prótesis que en ese momento eran un poco más rústicas y tratar de darle una vida más llevadera a la persona que tenía esta discapacidad. Pues la inclusión comenzó a tener un amplio crecimiento y comenzó a generar un constructo más amplio en torno a la discapacidad, que es mal llamada discapacidad porque no es que los usuarios no sean capaces de hacer las cosas, se denomina divergencia porque lo hacen de manera diferente. Entonces comenzamos a ampliar ese constructo y hablamos ya de divergencias cognitivas, la inclusión también empieza a abordar temas de inclusión de género, temas de inclusión en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Comenzamos a hacer un marco mucho más amplio de cómo lograr la inclusión. Hoy en día la inclusión se debe atribuir a temas del contexto. En 1980 se decía, es que esa persona no puede entrar a tal espacio porque está en silla de ruedas. Hoy en día la inclusión se plantea así, esa persona no puede entrar porque el espacio no le brinda las habilidades, digamos los elementos de acceso para que él pueda ingresar. Entonces esa es la nueva perspectiva de la inclusión. No es el problema del usuario, es que el espacio no le está brindando la posibilidad de acceder. Y ahí va la palabra clave de este podcast que es acceder. La inclusión es igual a posibilitar el acceso a cualquier espacio. Bueno, me imagino que entonces en todo este proceso de construcción o de evidenciar pues estas necesidades y todas las posibilidades que se pueden brindar, que yo pienso que no es como generar posibilidad, ¿cómo implementar o hablar un poquito sobre el método de investigación acción? O sea, chévere como que hay esa línea de metodología en investigación que puede ser súper interesante y no sé si aplica específicamente este tipo de situación. Ok, sí. Digamos que en diseño o muy enfocado a mi profesión que es el diseño industrial, podemos utilizar muchas metodologías y existen muchas. Design thinking, metodología proyectual de Bruno Munari, Human Center Design y todas tienden a ayudar a la persona a mejorar su calidad de vida a través de la investigación cualitativa o cuantitativa dependiendo pues del enfoque puntual. ¿Qué pasa? Nosotros debemos entender cuál es la necesidad puntual del usuario para poder generar un esquema metodológico y poderlo llevar a cabo. Cuando entramos en investigación acción es una metodología que trata de dar soluciones rápidas a problemáticas sociales. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer un proyecto con una persona que tiene una amputación, yo quiero hacerle una prótesis, yo puedo utilizar pensamiento de diseño. Empatizo con él, comienzo a idear la propuesta, que él me ayude a co-crear esa propuesta y de ahí pues yo logro generar un proyecto que sea significativo para esta persona. Pero en investigación acción nosotros debemos dar soluciones rápidas en los contextos. Cuando una población no tiene agua yo no puedo entrar a hacer una encuesta, comenzar a, no, yo debo solucionar el problema rápido, purificar esta agua o brindarles alimento. Entonces para eso es la investigación acción. Es una metodología que va directamente relacionada a dar solución a problemas sociales y debe ser de forma muy ágil. Por esto mismo, son problemas sociales que hay que solucionar. Yo hago un paréntesis y cito a la UNESCO porque me parece que es muy interesante y es que no estás pisando terrenos, digamos, vírgenes, sino que estás pisando terrenos que tienen un apalancamiento muy fuerte y tienen una responsabilidad muy grande. Y la UNESCO, abro para comillas, dice, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. Entendiendo que la diversidad no es un problema sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades, cierro comillas. Entonces, muy interesante saber como que el usuario en realidad se convierte en un protagonista de la inclusión. Hablemos un poquito de eso, o sea, ¿cuál es la importancia de poner a las personas en el centro de un proceso de diseño? Listo, Juan. Como lo dijiste ahorita, antes era el consumidor, luego evolucionó al usuario y cuando hablamos de inclusión se convierte en un co-creador en el mismo proyecto. ¿Por qué? No es un secreto para nadie que todos los diseñadores nos dejamos llevar por nuestros criterios estéticos, llamémoslo ego del diseñador y llegamos a soluciones en lo que creemos que es viable. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que viva en apartado, que tenga una amputación en un brazo y que trabaje cultivando plátanos o bananos. Un diseñador industrial piensa, bueno, yo necesito hacerle una prótesis a esta persona para que pueda ejercer su trabajo. Y como diseñador, pues nos vamos a lo que creemos como diseñador que está bien, hacer una especie de brazo que haga una sujeción para que él pueda coger las herramientas. Pero como diseñador tenemos un compromiso muy grande. Si la persona va a utilizar la prótesis para trabajar, tenemos que garantizarle que esa prótesis no le va a generar escaras o laceraciones, porque ese es el primer compromiso de la inclusión. Yo no puedo intervenir si siento que voy a hacer más daño. Yo diseñé una silla de ruedas y utilicé alguna tela que genera escaras. Yo a la hora de la verdad estoy empeorando o aumentando una, digamos, una patología en este caso. Ejemplo, como diseñador, en términos de inclusión, si yo comparto con ese mismo usuario que tiene la amputación y trabaja cultivando plátanos, yo hago la pregunta, ¿qué necesita él? ¿Un brazo para hacer una sujeción o le puedo poner una herramienta directamente en la prótesis? Entonces, una prótesis que tenga una cuchilla, una gubia para bajar los plátanos. Y ahí vamos. ¿Cómo se logra eso? Co-creando con el usuario, que él de verdad se vuelva partícipe de este proyecto. Exacto. Esa co-creación con el usuario me da pie al siguiente tema, que también me parece que es importante tocar. Es el tema del acceso, o sea, la accesibilidad en el diseño. En términos de diseño, porque es que si yo hablo de diseño, estoy hablando de diseño gráfico, diseño industrial, diseño vestuario, estoy hablando de espacio, diseño de espacios. Entonces, la pregunta o la cuestión es, ¿cómo pueden los diseñadores crear productos, cierto? Y entornos accesibles para personas con discapacidades, dejémoslo, físicas, cognitivas, o sea, cierto, o sea, si estamos hablando de esas posibilidades a esos usuarios, entonces, es posible hablar, entonces, que venga, venga, es que el asunto no es solo el diseño industrial, estamos hablando de diseño, estamos hablando de abrir, de ser, de crear accesos en el diseño. Claro que sí, Juan. Digamos que, como diseñadores, es la invitación para todos los que escuchen este podcast, que la inclusión también es un punto de querer ser incluyente. En cualquier proyecto que realicemos, de cualquier ámbito del diseño, podemos pensar, ve, ¿qué tal si no solo voy a hacer la señalización, sino que voy a flexibilizar ese conocimiento y voy a colocarle lenguaje oral? Ve, ¿qué tal si yo coloco estos letreros, porque estoy haciendo señalización en un espacio, los coloco un poco más abajo, para que la persona en silla de ruedas no tenga que inclinarse o mirar hacia arriba y de pronto comenzar a generar daños? ¿Cómo hago en cada uno de los procesos o en cada uno de los proyectos coloco mi granito de inclusión? Y es muy importante también tener en cuenta que para generar inclusión no es necesario tratar de salvar el mundo en una acción. Te voy a contar una anécdota. Nosotros, cuando planteamos el proyecto con el Parque Explora, tratamos de rediseñar sala abierta, que es, digamos, esa parte de la experiencia que está afuera del Explora. Y nosotros muy ambiciosos colocamos tres patologías, un usuario con divergencia cognitiva, con síndrome de Down, uno con autismo y uno con TDAH. Y ese proyecto nos dio experiencia que es muy complejo asimilar muchas patologías. Entonces, si yo como diseñador de espacios quiero hacer un corredor que tenga acceso, pues puedo pensar en una o dos patologías, pero no tratar de solucionarlo todo porque termina siendo poco incluyente para todos. Entonces, tratar de poner ese granito de arena en cada una de esas acciones. Pero, entonces, digamos que aquí hago como una cuñita para los chicos que nos escuchan, estudiantes en diseño, y decirles, venga, es que la inclusión también puede convertirse o es una línea interesante para desenvolverse en el campo profesional como diseñador. Claro que sí, porque digamos que ese tema, entendiendo la creación como diseñador que yo ejerza, va a tener ese valor agregado. Entonces, yo voy a entender un preservicio, un servicio y un poservicio que puede ser enfocado en inclusión o en algún tema. Y eso le va a dar mucho más potencia, mucho más poder a lo que yo estoy creando. Asimismo, la inclusión debería ser un atributo que todo diseñador debería pensar, así sea un grano de arena, porque le va a dar valor agregado a sus procesos. Ya no es solo el libro, sino que el libro que viene con un aplicativo digital para poderlo escuchar. Si hay una persona que no lo puede leer, un asistente de voz. Entonces, hay muchas formas de pensar cómo voy a flexibilizar esto para diferentes usuarios y que todos vivan la experiencia de manera homogénea. Ok, súper interesante. Incluso esto se me va yendo como un hilo, ¿cierto? Se va tejiendo un hilo interesante. Diversidad cultural, otro tema que tengo aquí en mi rotero. Específicamente, nosotros en el programa de diseño gráfico modalidad virtual, tenemos estudiantes en muchos lugares, en muchos lugares. Desde el sitio más recóndito en Colombia o en una ciudad principal, o incluso tenemos estudiantes en otros países. Y yo creo que desde esa perspectiva, el asunto es súper interesante. Si hablamos de diversidad cultural, yo creo que tiene mucho que ver con esa posibilidad que tienen estos diseñadores de hoy. Pues hay un tema global que es súper interesante. Y es el actuar. El actuar no es uno actuar para su común, o sea, actuar para su comunidad, perdón, pero también actuar entendiendo toda la globalidad y todos esos problemas que hay. Hablemos un poquito, Miguel, cuéntanos un poquito cómo podemos hablar de ciudad, podemos hablar de región, podemos hablar de país, podemos hablar entonces en esos términos de diseño incluyente. Sí, es muy importante para eso, antes de entrar a cualquier proyecto, entender el contexto en el cual voy a trabajar. Si es mi contexto local, pues yo tengo una mayor facilidad de entender. Pero si yo entro a un contexto diferente, yo debo adecuarme y hacer una investigación previa de la historia, los aspectos económicos, demográficos del contexto, porque yo no puedo llegar a proponer cosas que sean ajenas al contexto. Y no solo al contexto en términos de grupo o comunidad, sino también de los usuarios, qué hábitos y qué costumbres tienen. Te voy a poner un ejemplo enfocado en esos hábitos y costumbres. Resulta que los adultos mayores tienen a veces dificultad con los trámites bancarios y no existe como un aplicativo cómodo para ellos, ¿cierto? Entonces ellos o añacen las filas al banco o piden ayuda de un tercero para realizar estos trámites. No estoy hablando del 100% de las personas. Resulta que un diseñador dice, aquí hay un problema, voy a generar un aplicativo para que esta persona haga sus trámites bancarios y no se tenga que mover. Resulta que ese aplicativo falló, no se vendió, no se utilizó, pero ¿por qué? Y vamos a la parte pequeña del asunto, preguntamos a los usuarios y nos dicen, es que a mí lo que me gustaba era ir los domingos con mi nieto, con mi hija a retirar. Después de que retirábamos, íbamos y nos tomábamos un café y comíamos un helado. Entonces son esos hábitos, esos elementos culturales que se convierten en rutinas que uno debe conservar y respetar. Yo no le puedo decir a una persona que lleva mil años sin utilizar o nunca utiliza una prótesis, es que la tiene que utilizar ya. Yo estoy en contra de su cultura, de sus hábitos y de sus costumbres. Nosotros debemos, como diseñadores, cualquier diseñador de moda, de espacios industrial, flexibilizarnos y acoplarnos a esos hábitos para generar de verdad un cambio significativo. Eso se llama innovación para el cambio. De verdad se generan cambios culturales a partir de eso. Fin, primera parte, episodio podcast. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo. Un espacio donde la intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.